Música De nuevo, nueva vez, el llamado nueva vez, usted como mecánico del Ayuntamiento Municipal con relación a esta pared que lleva varios años ya en esas condiciones y no hace nada. Dígame, ¿cuál es el llamado que usted le hace? Bueno, hermano, yo le hago el llamado que traten de correr y todo ese basurero ahí, no le han de poner un sereno ahí para que no tiren toda esa basura ahí en la calle. Mira, la calle llena de agua que no puede pasar nadie por ahí. Y entonces, aquí los administradores no ven eso. Hay que dejarlo tranquilo ahí, pero mira que porque esto tiene basura y de agua ahí y la gente no puede pasar por ahí. Tienen que venir tapándole la nariz para pasar por ahí con ese mal olor que hay ahí. ¿Es cierto que usted está cansado de esta situación? Ya, mi hermano, estamos cansados. Cuando usted ve que estamos hablando ahí, es porque ya estamos cansados. Ya no aguanta. Ok, muchísimas gracias. ¿El nombre es suyo? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esa es la opinión, señores, de los moradores de este sector. Por acá, miren cómo desaparece. Ya dicen ellos que están cansados de esta situación ya, que no aguantan más. Es cuanto, mi gente. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.